Con la serie de Luis Miguel, muchos de los mitos sobre la vida del sol de México se han disipado. En la capital mexicana, nos encontramos a Laura Zapata y no pudimos dejar de preguntarle qué opinión le merece la exitosa bioserie. Señora, ¿y ha podido ver la serie de Luis Miguel? Fíjate que no, porque estoy tan llena de cosas, pero en nuestro chacaleo me entero de todo este tipo de cosas y me entero de lo que se habla y ¡guau! Me parece que está muy fuerte, ¿no? ¿Usted tiene alguna anécdota con Luis Miguel? ¿Algún momento lo conoce? Sí, en alguna ocasión me lo encontré. Creo que estaba comiendo con Thalía y me los encontré o me invitaron y fui en San Angelín. En alguna vez fui hasta su casa en Acapulco, pero no, nunca fuimos amigos, no somos de la generación, ¿no? ¿Con el respeto que usted me merece, alguna pretensión de él? Porque luego le gustaban un poquito Madurín. Ay, no, 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 bueno, no, digo, la verdad en esas cosas yo no me fijo, es bastante inadecuado como para mí, ¿no? No, yo soy una mujer bastante adecuada, no, no. Andar con niños, no, vaya, nunca lo pensé. Pero una de las historias del pasado que ha salido a relucir por estos días tiene que ver con la hermana de Laura, Thalía. Se trata de esta portada de hace 20 años de la revista Eres, en donde ahora la señora de Motola posa junto a Luis Miguel y se besan en la boca. Esto generó mucha especulación de un posible romance entre Luis Mí y Thali, por lo que Laura también fue cuestionada. Tanto no sé, la verdad tanto no sé. Yo te puedo platicar de lo mío, de lo demás no tengo la menor idea. Si se lo volviera a encontrar en estos momentos, ¿lo saludaría o...? Ay, claro, por supuesto que saludaría al sol. Es un tipazo, me parece un rey en el escenario, me parece un león, un dragón, un hombre que domina el escenario, que canta precioso, que está guapísimo y que ha tenido todo el éxito y toda la suerte del mundo. Claro, por supuesto, no solamente lo saludaría, le daría un beso. ...un segundo libro sobre la vida de Luis Miguel. ¿Qué vas a publicar en ese segundo libro de Luis Miguel? Pues yo creo que un Luis Miguel más humano, más real, menos este...